A Sol Muñoz, la magia del fútbol le llegó a su vida siendo niña, hincha de católica, de la tri, apasionada por la dirigencia deportiva y por los viajes. Hoy se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas e influyentes en el fútbol sudamericano y la FIFA. Pasaporte a la Gloria es presentado por Sherry, con el respaldo de Corporación Maresa. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Udla, mañana es lo que haces hoy. Secure Logistics, tu operador de logística integral. Lo hacemos por ti. Carbon Viri Tute, porque un buen asado comienza sin talar los bosques. José, el Capitán Cangrejo. Hola Sol. Diego, qué gusto. El gusto es mío. A ver, para los ecuatorianos que no le conocen, Sol es representante del fútbol sudamericano, del fútbol ecuatoriano para toda la FIFA. Estuvo en el sorteo del mundial y ahora en el mundial. Una gran experiencia, Sol. Una experiencia única. Imagínate, Diego. Y más, teniendo a nuestro país participando en este mundial y abriendo el mundial, una experiencia preciosa. Dime, ¿qué significó para nuestro país, tú estando dentro de la FIFA, haber estado en el partido inaugural de un mundial de fútbol? Bueno, el partido inaugural es seguramente el segundo partido más visto o está en el top 10 de los partidos más vistos de la Copa del Mundo. Y Ecuador tuvo la oportunidad de estar ahí. Es una vitrina gigante. Fue una vitrina para el país. Fue una vitrina para nuestro fútbol. Creo que vimos una ceremonia inaugural única, preciosa. Todos los recuerdos de los mundiales pasados. Ver todas las camisetas que clasificaron de las 32 selecciones, las mascotas y, bueno, las personalidades, la música, las luces. Bueno, fue una ceremonia hermosa. Creo que la organización estuvo a la altura. Y para Ecuador, como decía, una oportunidad maravillosa de mostrarnos. Y además mostramos un muy buen fútbol. Dimos un buen espectáculo de fútbol. Era un rival difícil. Era una historia a vencer, ganarle a la selección anfitriona. Y Ecuador lo hizo. Bueno, Sol, ¿en qué punto estamos en este momento? Acá estamos en una zona emblemática, la zona de Corniche. Esta es la avenida principal. Acá se hace el desfile en el Día Nacional de Catar, que es el 18 de diciembre. Se hace un desfile impresionante. Algo así como tenemos en Quito la tribuna de los Chiris y nuestra super avenida, donde se hacen los desfiles de la confraternidad y demás, paradas militares y eso. Eso pasa por acá. Es una zona hotelera, financiera. Tenemos acá una vista preciosa de la bahía. Acá hay muchísimos hoteles. Acá en la noche esto es una fiesta de juegos pirotécnicos. En la mañana, en la tarde hay food trucks, hay... bueno, todo es peatonal para que la gente venga acá, camine, estén entre hinchas. Están las banderas de todos los países. Siempre ustedes van a ver que acá hay referencia a todas las selecciones clasificadas. No se da preferencia a una u otra. Los edificios se iluminan con las banderas de todas las selecciones. A mi derecha está el FanFest más grande que se hace acá. Todas las noches hay FanFest. Han venido algunos DJs, algunos artistas. Está, bueno, lleno de celebridades, las leyendas de FIFA. Hay muchísima gente que está disfrutando de esto, de música, de baile. Y disfrutar, disfrutar más allá del fútbol, también disfrutar del contacto con otras personas, de ese intercambio cultural que nos enriquece tanto. Y en ese intercambio solo ha conocido a otras mujeres que trabajan en la FIFA, impulsando el fútbol femenino. Y en Qatar 2022 ha tenido la oportunidad de conocer y compartir con varias leyendas, como el ex campeón del mundo con Argentina, Jorge Valdano, o a las superestrellas brasileñas que levantaron la Copa en el 2002. O también tener la sorpresa de que le cante Plácido Domingo por su cumpleaños. ¿Cuál es el papel que tú desempeñas dentro de la organización FIFA para el Mundial de Qatar 2022? Bueno, en ambos mundiales yo he sido parte de la Comisión Organizadora de Competiciones de FIFA. Entonces es la comisión que más directamente trabaja con el Comité Organizador Local del Mundial. En esta oportunidad de Qatar, pues hemos estado pendientes de toda la organización. Hemos seguido el cronograma de trabajo en la construcción de estadios, en la adecuación de vías, buscar las conexiones de aeropuerto, con hoteles, con tener el sistema de transporte a punto. Entonces me imagino que debes tener muchos recuerdos tanto del Mundial de Rusia como el de Qatar. Sí, la verdad que bueno, desde hace años que soy coleccionista de muchísimos ítems de fútbol, así que ahora aquí en Qatar sigo aumentando la colección y la verdad me encantaría que la puedas ver. Así que te invito mejor a hacer un viaje de 14 mil kilómetros, vámonos hasta Quito, hasta nuestra casa y te invito a que conozcas un poquito de lo que tengo ahí como recuerdos de estas experiencias fantásticas que el fútbol me ha dado. Perfecto, vamos. Bueno, Dieguito, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi espacio de trabajo. Este es mi estudio, mi museo de recuerdos de tantos momentos lindos que el fútbol me ha dado. De viajes. De viajes, sí, de gente muy chévere que he podido conocer. La verdad que el fútbol me ha acercado a una cantidad de experiencias maravillosas. Quisiera mostrarte primero esta camiseta que está por acá, de Universidad Católica. Como podrás ver aquí yo escribí abajo de la U 2013, que fue mi primer año. En el corazón, sí. El primer año que trabajé con la Universidad Católica, el 2013. Todo el equipo me firmó. Acá tengo más recuerdos mascotas de distintos torneos, estos zapatos que son de Diego Benítez. Acá tenemos balones, tenemos banderines, algunos recuerdos, regalos. Por ejemplo, este fue de la Federación de la India, acá de la Asociación del Fútbol Uruguayo. Esta de Sudamericana, la que ganó Independiente del Valle, justamente. Que fue también una maravilla ser parte de esa ceremonia de premiación. Premiar a ecuatorianos fue una emoción indescriptible. Y esta es la primera final única que se desarrolló en Lima. River contra Flamengo, que fue un partidazo. Acá tengo otra camiseta, bueno, de Católica. Esta es de Facundo Martínez. Y acá del Manchester United, firmada por Antonio Valencia. ¿Quién era hincha del Manchester United cuando jugaba Antonio Valencia? La de Uruguay, firmada por Edinson Cavani. La de la Selección de Brasil, esa me la regalaron cuando vinieron a jugar acá las eliminatorias para Rusia, justamente. Me regalaron esta camiseta. Y luego, en mi cumpleaños, un dirigente de Brasil consiguió que Marta me regalara también su camiseta autografiada por mi cumpleaños. La mejor futbolista brasileña. La mejor futbolista, sí, la que ha ganado tantísimos premios, tantos reconocimientos por ser la figura que es. Te voy a presentar a mi esposo, Diego, Diego. Y bueno, él me ha podido acompañar, por suerte, a algunos de mis viajes, a algunas ceremonias, a algunos partidos. Entonces, tenemos una galería que todavía no está completa, pero aquí te haces una idea. ¿Qué más podemos ver aquí? En realidad, en algunos de los viajes que le he podido acompañar, me he topado con varias personalidades del fútbol, que admiro actualmente, como Luka Modric, Neymar y el gran goleador argentino Crespo, que también tuve la oportunidad de conocer en Rusia. Y también a Frank Reikard, que son una de las fotos más icónicas que tengo hoy por hoy. Faltan algunas, como dijo Sol, pero son algunas de las hebridades que he podido conocer. Bueno, y vos desde niño también hincha del fútbol, hincha de Católica. Totalmente, loco por la Católica, toda la vida nací hincha de Católica, moriré siendo hincha de Católica. Y sí, hincha a muerte, también del fútbol, con la Sol siempre hemos estado, hasta de fútbol barriales nos hemos parado a ver, porque nuestra afición por el fútbol es enorme en realidad. Recuerdo la primera vez que tuvimos la oportunidad de viajar a un evento, fue un evento conmebol, fue a Nueva York a la final por el Bicentenario. Y recuerdo que llegamos a la sala donde estaban todos los delegados de conmebol, etcétera, y estaba Sol ahí. Y recuerdo que el presidente de FIFA, Infantino, se acercó a saludarle a Sol. Entonces dije, wow, que el presidente de FIFA se acerque a saludarte es impresionante. Es impresionante, me acuerdo que estaba con un plato, dejó y se acercó a saludar. Y, preséntame a tu familia, entonces presentó a mis hijos, me presentó a mí. Entonces, esas son cosas que a mí realmente fue la primera vez que me llamó la atención y dije, wow, realmente estás en las ligas mayores. Bueno, Diego, y ahora te voy a presentar a mis hijos. Él es Juan Ignacio, que tiene 15 años, y Francisco José, que tiene 13. Y que con ellos también hemos podido tener la suerte de que en algunas oportunidades nos acompañen. También han tenido chance de estar en partidos interesantes y de conocer algunas figuras muy chéveres del fútbol. Chévere. Bueno, ¿qué tal vele a tu mami triunfar en otros países representando al Ecuador? Divertido. Divertido ya que podemos, a veces la acompañamos y disfrutamos con ella. Aquí tengo fotos con el árbitro italiano Pierluigi Colina, Carlos Puyol, Luis Figo, Ronaldinho. Esta es bastante especial, me gusta mucho esta foto. Es del día que me eligieron como representante de Como Vuelen el Consejo de FIFA. Uno de los invitados especiales fue Clarence Seedorf y se convirtió en un amigo. He podido conversar con él en múltiples ocasiones, una persona tan sencilla, tan amigable. Y él fue el primero en decirme, wow, llegaste a la FIFA, felicitaciones. La primera megaestrella. Y así, bueno, hemos tenido chance de conocer a varios. Acá estoy con el Pupi Zanetti, que además es mi compañero en la Comisión Organizadora de Competiciones. Y su compatriota Esteban Gambiazo. Esta con Cristiano Ronaldo, que creo que es la que más le gusta a todo el mundo, porque la mega figura que es Cristiano, el día que recibió el primer premio The Best en Suiza. Esta foto también me gusta mucho porque ese festejo de Bebeto fue tan icónico, hasta ahora tan recordado. Entonces cuando le conocí le dije, no, por favor, tiene que ser el festejo de gol conmigo. Bueno, acá tengo mi pequeña biblioteca de fútbol. Estos son libros que he podido comprar o que me han regalado de equipos, de jugadores, de historias de alguna figura del fútbol. Acá tengo mis álbumes, que también son un tesoro. Acá está donde empezó todo, México 86. Y fue interesante porque luego en México fue donde me posesionaron a mí como representante de Conmebol en FIFA. Entonces sigue siendo México muy cercano y muy especial. Acá está la selección de Alemania, que ese año terminó siendo vicecampeona. Y bueno, la figura que yo más admiraba era Lothar Matthaus, a quien pude conocer muchísimos años después en el Mundial del 2018 en Rusia. Es un reto grande porque tengo que hacer ver al mundo que a la mujer ecuatoriana le gusta el fútbol, puede saber mucho de fútbol, puede sentarse a opinar en una mesa con cualquier hombre que sabe muchísimo de fútbol y que vean que nosotras también estamos ahí con tal vez con hasta más pasión que los hombres en la gobernanza del fútbol como estamos en las gradas alentando a nuestros equipos. De México 86 a Qatar 2022 han pasado 36 años. Sol mantiene su misma pasión y amor por el fútbol, ahora ya no solo como hincha, sino como dirigente, con el orgullo y el honor de representar a la mujer ecuatoriana en la Conmebol y la FIFA. Pasaporte a la Gloria es presentado por Cherry, con el respaldo de Corporación Mareza. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Udla, mañana es lo que haces hoy. Secure Logistics, tu operador de logística integral. Lo hacemos por ti. Carbon Viri Tute, porque un buen asado comienza sin talar los bosques. José, el Capitán Cangrejo.